Música La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Música 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Música 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 Prende la vela Que me quemo Música 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 Música